Como parte de la programación de los 363 años de Fundación Española del Distrito de Morales, ayer 8 de octubre se desarrolló el concurso de las yacuteras y papayeras, donde participaron un grupo de madres de familia del distrito. Fueron casi dos kilómetros de carrera, dos de las participantes se desmayaron. Que bien, que bien, que bien, que bien. ¿Parece que esto es todo? ¿O cómo es? ¡Sigue llegando, sigue llegando! ¡Van a llegar todavía los demás participantes! ¡Auxilio, auxilio, por favor! ¡Por favor! ¡Abran campo ahí! ¡Abran campo, por favor! El tramo no era tan sencillo, tan sencillo, por favor. Hay que darle agua a la señora ahí. A ver, los primeros auxilios, por favor. Nuestra compañera Gilma, ahí está acompañada, considerada por su pueblo, pero un saludo, tiene que llegar a la meta, tiene que llegar a la meta. Vamos a recibir con fuerte palma, con fuerte aplausos a este concursante. ¡Que se escuchen los aplausos para ella también! ¡Abran campo, ahora en campo! ¡Paciencia para todos, por favor! A ver, el señor Alfonso Meléndez, a ver si puede colaborar ahí en cuanto a lo que es el apoyo de primeros auxilios para los otros participantes, ¿ah? Tranquilo, tranquilo, que se siente, que se siente. ¡Claro! Porque eso es todo, ¿verdad? Eso es todo. Muy bien. Muy bien, entonces... Otras madres de familia, con un físico impresionante, llegaron a la meta. La participante, que se ubicó en el primer lugar, dejó a sus contendores regular distancia. ¡Claro! 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 Y la atención. ¡Aquí está la número 118! ¡Aquí está la número 118! ¡Aquí está la llana de nosotros! ¡Resilado a la J voted «Palmar! ¡Nos cuento los aplausos para ella! Bueno... Yo siempre practico mi deporte, y como practico mi deporte, un poquito tengo físico... ¿Cuánto tiempo practicando este tipo de deportes, inclusive concursando? ¿Cuánto tiempo? Bueno, yo siempre juego desde casi más de dos años, juego mi volei, hago siempre mi ejercicio, así juego. ¿Y en esta oportunidad te has preparado días antes? No, no me he preparado porque solo de la noche a la mañana participo. Como siempre, yo he competido siempre, todos los años que participan y he competido. He sido ganadora antigua también. A ver, es el número. 124, señora Dalvin. Muy bien. ¡Fueros aplausos! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Finalmente, las ganadoras fueron premiadas. El concurso de Iacutera, 100 goles, más una olla, no será, a la señora Violín Díaz Ramírez. ¡Fueros aplausos! ¡Fueros aplausos! Ahí están, ahorita su hijita, tercera. ¡Ajá! ¡Qué bien! Muchísimas gracias, señora David. Primer lugar, con el número de camiseta 108, ha llegado a la meta a las 11 y 22, exactamente, la señora Betty González Rojas. ¡Fueros aplausos! Y la barra, por supuesto, la hinchada. Y voy a llamar, a ver, aquí llamamos, aquí llamamos al regidor Darvin Gómez Sánchez. Vamos a ver, él va a ser encargado de hacer la premiación para el primer lugar del concurso de las papayeras. ¿Cuánto es? 150 en efectivo, más... El gerente de infraestructura de la Municipalidad Distrital de Morales señaló que para el próximo año seguirán desarrollando este tipo de actividades que buscan rescatar los valores ancestrales. Este, gracias a Dios, sí, se está llamando con mucha normalidad. Hoy está programado el día de hoy sobre este evento el concurso de la papallera, la yacutera, así como ya se han venido desarrollando los concursos anteriormente. Y esto va a seguir, ¿no? Va a seguir hasta el día que se tiene programada la culminación del aniversario. Hoy también tenemos una fiesta que se está programada también. Y deseamos pues la participación de todos y nosotros seguimos pues con la costumbre que tenemos acá de la ciudadanía del pueblo de Morales y justamente estamos nosotros para esto, ¿no? Ingeniero, ¿cuántos participantes son tanto para las papayeras y para las yacuteras? Las invitaciones se han hecho con mucha anticipación. Hemos vivido en la yacutera, se han sido como una relación de 7 a 8 madres de familia. En las papalleras se han vivido también como 8 a 9 personas de madres de familia que también han sido partícipes. Y pues ha sido pues un éxito para ellas, han recibido todos sus premios, ¿no? Y la carrera de la yacutera ha sido desde el chorro que se encuentra el río Pumbasa hasta obviamente, así es, por el sector Cancún hasta pues acá al centro de la Plaza de Armas. Y en el tramo pues de la papallera ha sido desde el óvalo del sector de las pícaras más o menos hasta este sector pues de la Plaza de Armas. ¿Has visto un poco todavía la falta de jóvenes para que se incurse en este tipo de eventos? Sí, justamente eso se está trabajando con el área de desarrollo social, de poder incluir a los jóvenes que se puedan participar para este tipo de eventos. Pero más que todo pues las madres de familias, los padres, están más partícipes y es lo que se ha visto el día de hoy, ¿no? La participación de las madres que están cada día más sujetas en este aniversario. ¿Cuánto es el premio para los participantes? Bueno, el premio ha sido algo simbólico para el primer puesto de la participación del tramo de la yacutera, por ejemplo. Ha sido de 100 nuevos soles más un artefacto, lo que es una licuadora.